Las facturas, ser pobre es una basura Esto mola Porque en realidad este tipo de melodías Hay mucha gente que critica muchísimo El objetivo que tienen es conectar con todo el mundo Uh, que guapo eso, eh Yo tengo un jefe de mierda Esto es mega tiktokeable ¿Qué pasa familia? ¿Cómo estáis? Aquí George5 en un nuevo vídeo Reacción Análisis En el vídeo de hoy vamos a reaccionar a la nueva canción De Shakira junto a la banda de regional Mexicano Fuerza Régida Lo que se ha experimentado con los corridos tumbados Y la música regional mexicana A nivel global el último año Ha sido una locura Ya empezamos con Peso Pluma y esa bizarrap session Con todo lo que vino después Para aquellos como yo que no conozcáis Fuerza Régida Es un grupo estadounidense de música regional mexicana Formado en el 2015 en el estado de California He estado haciendo los deberes antes Y he mirado un poquito los créditos de la canción Y he visto que está compuesta por Bueno, por los miembros supongo que de Fuerza Régida Junto a Shakira Y Edgar Barrera Aquellos que no conozcáis a Edgar Barrera Es en esta edición de los Grammys La persona con más nominaciones Ya que está detrás de la mayoría de éxitos De reggaetón y del pop latino De hoy en día Y bueno, vemos que está producida Por la misma Shakira Edgar Barrera Y el productor Kating Yo me voy a limitar a darle al play Antes de eso dale al like, campanita Y suscríbete que se vienen muchas cosas Y te quiero atento Al lío Vale, de entrada ya la instrumentación Que estamos escuchando Es claramente de regional mexicano Tenemos una docerola Que es la guitarra de 12 cuerdas Que se usa en el regional mexicano Tenemos un tololoche Es decir, ese contrabajo También tenemos los vientos Muy característicos De este estilo de música ¿No? ¡Uh! Bonito cambio ahí, ¿eh? Vale, a ver Vamos a mirar un momento la armonía Vale, el tema vemos que está como en Mi menor Para Si menor Y ahora viene Va a un La menor Y para ir al Mi menor Luego cogeremos nuestra guitarra de 12 cuerdas Vale, no hemos hablado de eso Pero la canción se llama El Jefe Entendemos que van a haber muchas referencias A un jefe que probablemente no sea el mejor No nos engañemos No le vamos a hacer una canción Al mejor jefe del mundo Este ritmo medio Esca, ¿verdad? Marcando la contra Muy como que te invita a moverte, ¿verdad? Y ahora yo que estoy de pie Y ya puedo hacer video reacciones de pie Aunque no queréis eso Bailo muy mal No, no da pie a la imaginación, ¿eh? Tengo un jefe de mierda Que no me paga bien Letras bien, bien metafóricas, ¿verdad? Vamos a coger nuestra docerola Bueno, pues ya tengo que mi guitarra de 12 cuerdas Como podéis comprobar Básicamente una guitarra de 12 cuerdas Para aquellos que no lo sepáis Pues tiene 12 cuerdas Y está planteada de la siguiente manera Tenemos cuerdas que están octavadas Es decir Aguda Grave Aguda Grave Aguda Grave Aguda Grave Y a partir de estas dos Son repetidas Tienen mucho armónico A pesar De que para este estilo Se usa una afinación diferente No sé si es afinación O es que Hay algunas cuerdas Que no se repiten de la misma forma La verdad es que no estoy seguro Decídmelo si lo sabéis Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Está gangsta, eh, la Shaki Aquí, en este tema Básicamente es esto Este tipo de juego con las contras Viene del rigi Viene del ska Viene de muchos estilos de música Y también en el región mexicano Vemos que lo tiene A nivel vocal De momento No es que podamos destacar Muchas cosas de la interpretación Es una canción Donde el mensaje En este caso Creo que es mucho más importante Que cómo está cantada la canción Esto mola Porque en realidad Este tipo de melodías Que son como muy sencillas Y que hay mucha gente Que critica muchísimo El objetivo que tienen Es conectar con todo el mundo Que todo el mundo Se pueda quedar con estas melos Y este tipo de melos Son aquellas Que se quedan Like a worm In your brain De hecho Si no os fijáis Pero el registro de voz En el que está cantando Shakira Se nota que le va muy grave A ver que estoy aquí Editando el vídeo Y me acabo de dar cuenta De que en el fragor De la batalla musical No me he fijado En la frase Pero allí sigue mi ex-suegro Que no pisa sepultura I mean what? Va fuerte eh Que bueno eso eh Es brutal el arreglo de vientos Los vientos para este tipo de estilo Están marcando las contras Igual que la guitarra Pa, 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 pa Aquí sí que se le nota Un poquito más a Shaki Que es Shaki Mentalidad Ese tipo de impostación Aquí sí que le sale Pero por qué? Porque estamos en un registro más medio Ah mira Breakdown Ahí tenemos un breakdown En donde simplemente Pasamos los acordes Y está la melodía de la voz Que guapo eso eh Esa especie como de Retardando atresillado Le da todo Todo el flow La línea de bajo Mola un montón eh También Yo tengo un Tololoche Tengo un contrabajo Pero no lo tengo aquí en casa Pero sí que tengo Mi ukulele bass Solo me falta el salario Claro es un tema Con un carácter social Mega hipermarcado Es decir Todo lo demás Está de más En este caso Pero lo importante aquí Es el mensaje Justo es caro la mentalidad Solo me falta el salario Y chimpuns Vamos a dar paso a la conclusión Y hablamos Conclusión Conclusión Bueno a ver familia Que os cuento De esta canción De este De este El jefe Bien escrita sobre todo A nivel melódico Especialmente el estribillo Yo tengo un jefe de mierda Esto es mega tiktokeable Y van a salir Un montón de vídeos Con esta canción Y eso es uno de los objetivos Año 2023 Si no estás en tiktok No estás en los vídeos cortos No estás en ningún lado Es una canción que funciona bien Instrumentalmente Como hemos visto Muy vacía Muy tipo regional mexicano Sin ningún tipo de elemento Que no sea orgánico Una letra muy directa Muy comprometida socialmente Y ya está Bueno Un tema Un tema ¿Qué os parece a vosotros? Dejádmelo en la sección de comentarios Que os leo y os tengo muy en cuenta Dale a la campanita Y suscríbete Que se vienen cositas Si quieres apoyarme Con un poquito más ahí de fuerza Tienes mi Patreon también En la descripción de este vídeo Donde por dos euros al mes Me apoyas Y por cuatro euros al mes Tendrás un montón de ventajas Eh Eh Dale ahí Y échame un cable Nada familia Un fuerte abrazo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!